Buenas seguidores y no seguidores de mi canal Pues nada, hoy en el vídeo de hoy ¿Qué es lo que vamos a ver? A petición de vosotros, lo primero que vamos a ver en el vídeo es cómo vamos a sacar bien a nuestro loro de la jaula, perdonadme y en segundo lugar, cuál es la técnica utilizada para hacer que nuestro loro se suba al dedo Así es que chicos, con esto vamos a ello Bueno chicos, pues como íbamos comentando en el vídeo, ¿vale? ¿Cómo le vamos a sacar de la jaula? Dependiendo de la jaula vamos a tener unas posibilidades u otras Hay jaulas que se abren por arriba Hay jaulas que tienen una puerta grande, le llamarías y le vas sacando Y hay otras como esta que no se abren por arriba y la puertecita es pequeñita, ¿vale? Porque la tengo yo para hacer mis fuertes con los pájaros de la gente que me dice que si les puedo educar entonces esta jaula lo bueno que tiene es que le puedo quitar el suelo Le quitaría el suelo y entonces le daría la vuelta, ¿vale? ¿Y cómo la vamos a sacar? Incitándole con el premio O sea, vamos, vamos, vamos a subirle O bien así o bien con un palo o la mano ¿Vale? Iríamos despacito ven, sube, sube, sube se subiría y una vez ahí ya le sacaríamos le sacaríamos a nuestra percha a donde quisiéramos nosotros Toma, ahí tendrías el premio y esto sería haciendo repeticiones, ¿vale? Y a partir de las repeticiones vamos a ver como el loro poco a poco va entrando cada vez más en vereda hasta que vea que le sueltas la parte de abajo y el solo saldría, ¿vale? Pero como este pájaro no está bien iniciado a la cosa de salir vamos a ver cómo lo hacemos Así es que vamos a ello Esto es un reto también para mí, chicos porque no es un pájaro que sea mío ¿Qué pasa? Venga, vamos Yo aquí le daría la vuelta para no desastrabilizar mucho al pájaro en cuestión, ¿vale? Y ya la tendríamos hacia arriba ¿Qué haría? A ver De primera le iría llamando y incitando Ven, sube Ven, sube Y como vemos que no quiere yo no me atrevo a meterle la mano Al revés me sí me atrevo pero lo que no me apetece ahora mismo déjeme pegar un picotazo un pájaro que no me conoce Entonces yo me ayudaría con otro palo, ¿vale? Y con el premio en la otra mano que él se esté fijando en el premio más que en el palo, ¿vale? Y sería así Iríamos despacito a conocer esa confianza en él Cuco Ven, sube Sube Vemos que el premio no le gusta el premio Sube Ya le tendríamos arriba, ¿vale? Hago un hilo porque ya te digo yo que tiene desconfianza realmente pero bueno ya le tendríamos fuera Entonces ya como ha salido le daríamos su premio para que vea que no pasa nada Este sería el primer paso a dar Ahora a la hora de cogerlo con la mano ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? En la jaula si es un pájaro que tenga confianza en vosotros y demás le podríais meter la mano y no pasará nada Si no yo lo que recomiendo siempre a la hora de trabajar de hacer trucos de cogerle y demás es tener una percha Una percha que es lo que es el palo que estáis viendo justo allí atrás ¿Vale? Que es con lo que yo trabajo luego a los loros fuera de su jaula ¿Vale? Esto ya lo ha hecho bien entonces yo iría a su perchita y le subiría muy bien que lo que haría le quitaría su jaula desde su vista para que no se fuera a defender porque sabemos que un loro en la jaula se hace un poquito más fuerte ¿Vale? No apartaría vamos a quitar la silla y voy a centrar un poquito la percha despacito para que veáis Eso es el primer paso de cómo sacarlo de la jaula ¿Vale? Ya lo tenemos fuera Ahora Raúl ¿Cómo es el primer paso para iniciar al pajarro a que suba? El primer paso yo ya lo he dicho en el vídeo anterior lo aconsejo con un palo ¿Vale? Iríamos al pecho sube, sube, sube de primeras no va a querer le tendremos que empujar entonces él se desactivizaría y o volaría entre tanto o pum se engancharía de palo y ya lo tendríamos ¿Vale? que sería hasta así Vamos Pupo sube sube, sube, sube y vamos con el palo al pecho ¿Veis? El suelo ya ha subido lo ha hecho bien sin protestar ni nada y volveríamos muy bien Eso sería en el tema del palo Ahora con el tema de la mano que me habéis preguntado también Oye Raúl yo tengo un yaco que no quiere subir a la mano ¿Vale? Pues exactamente igual que el palo solo que el palo si tira el pico no te va a doler pero la mano sí Es lo que hay chicos cuando tratamos con loros que son desconfiados o que realmente no les gusta al principio lo que estás haciendo es lo que va a tocar lo he dicho de siempre lo que no podéis es irle sube, sube, sube y cuando tire el pico y échalos para atrás porque eso sería como un perro estoy apto de explicarlo perdonadme como un perro cuando te vas a rimar y te gruñe si tú te vas para atrás el perro hace ¡eh! tú no te vas a rimar a mí yo he ganado con esto de unirte te he ganado ¿vale? y esa conducta repitiéndola más veces el gruñir al final llega que te arrimas al perro y te quitaría el bocado exactamente pasa con los loros lo mismo pero ¿y qué es lo que iba a decir? que los loros aún son un poco más listos ¿vale? en estudios y demás se dice que un loro llega a la mentalidad de un niño de 5 años pues ya sé un perro es listo pero hacedme caso que un loro parece que no porque es un pájaro y demás es más listo ¿vale? o sea sé chicos vamos a ver me juego un picotazo pero bueno todo será por el bien de nuestros chicos y de que aprendamos todos vamos a ver yo llegaría ¡súco! ven sube sube, sube, sube está súper bien confiado pero bueno vemos que ha subido no me ha hecho falta realmente empujarle mucho en el pecho y demás porque ya está un poco iniciado en esto del sube, sube, sube eso sería chicos ni más ni menos han visto ha subido le da su premio y ahora le dejaría tranquilito y esto sería repeticiones a la hora de sacar de la jaula como lo he hecho a repeticiones cuando no gruñas toma premio y demás y a la hora de subirlo al palo o a la mano sería exactamente así es que el otro día en internet me preguntaron oye Raúl mi pájaro iba a cogerle y va a tirar al pico escuchadme es que si vas a cogerle y vas a meterle la mano por el ala pues el pájaro no sabe ni que tiene que hacer ahora si tú vas al pecho es lo que os digo el pájaro como que se desastrabiliza un poco y no le queda otra que cogerse la mano esto es así ¿vale chicos? con esto de tiro voy a hacerle que suba otra vez y ya está ya me la ha jugado una vez no me la ha hecho ningún extraño vamos ahora vamos sube 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 perfecto le daría su pipa casi mejor en la mano para que él vea que no pasa nada las primeras como ya os dije la primera vez que no le va a gustar la va a tirar pero como tú verás más cabezona repeticiones sube 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 al final se la comería que es lo que está haciendo exactamente chicos espero que estas dos tácticas fáciles y esenciales os hayan venido bien y nada os espero en el próximo vídeo y también voy a poner ahora un vídeo antiguo del recorte de alas de por qué la gente lo hace de cómo hacerlo y el consejo que os doy para mí no me gusta la verdad prefiero que tengan sus alas porque sería como a un perro decir no es que para domesticar a este perro le voy a atar las patas y entonces corre menos lo veo un poquito feo pero bueno haya cada uno gente lo hace para el tema de domesticar que es mucho más fácil que no revolote ¿vale? y otra gente lo hace por el tema de escapismos de que tengas una ventana abierta y se te huele ahí ya está ustedes las técnicas como lo queráis hacer o como penséis yo de verdad no lo recomiendo pero haya cada uno ¿vale? así es que nada chicos bueno chicos perdonadme ya he hecho un pequeño corto antes de suscribiros un like y todo eso ¿vale? he hecho este corto porque se me olvidaba algo super importante lo que sí a la hora de que estamos entrenando al principio con un loro es que si estamos entrenándole con esta mano que siempre sea con esta mano ¿vale? y que coja confianza siempre a lo mismo sube 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 y con el mismo lado digo esta para enseñar el tatuaje y mi piercing ¿vale? pero podría ser esta el caso es que como empezáis siempre si le empezáis a dar siempre de derecha pam 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 que siempre al principio del adiestramiento sea así hasta que el pájaro ya coja confianza y ya le va a dar igual que tú le entres con una con otra ¿vale? pero siempre 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 al principio si vamos con la derecha siempre con la derecha ¿vale? si vamos con la izquierda siempre con la izquierda chicos y ahora sí ¿vale? buenas seguidores y no seguidores de mi canal Raúl Suelen Youtube pues nada hoy estamos aquí en este nuevo vídeo que vamos a hablar sobre el recorte de alas el recorte de alas que le podemos hacer a nuestros chicos ¿vale? el tema el por qué vamos a proceder alguna gente a lo mejor a aportarle las alas a nuestros chicos en primer caso a lo mejor por mí en este chico que es nuevo ¿vale? sabéis algunos ya desde que haya visto mis vídeos nuevos mis vídeos antiguos ¿vale? sobre la cotorra argentina esta hace que la cogí 15 días ¿vale? y era un pollito casi casi hecho y lo cogí de la calle porque se caería del nido ¿por qué se caería del nido? una de las principales razones a lo mejor es el tema del calor sabemos que cuando aprieta demasiado el calor nuestros chicos ¿vale? que están en la calle los que han criado en la calle ya están casi grandes cuando empiezan a tener calor se suelen apresurar a tirarse del nido ¿vale? y con esto ¿cuál es la consecuencia? que a lo mejor no pueden volar bien ¿vale? se han apresurado demasiado y caen a la carretera y es carne de cañón ¿vale? una o dos horitas a lo mejor con el sol que estaba haciendo y demás se pueden pueden llegar a morirse ¿vale? bueno dicho esto el caso ¿por qué vamos a proceder a aportarle las alas a nuestros chicos? yo he visto dos principales razones por qué la podemos hacer uno por el tema de escapismo ¿vale? porque un pajarito que hemos estado enviando nosotros y dándole de comer realmente él no sabe salir a la calle y buscarse la vida para comer ¿vale? o sea sé que sería una pena a lo mejor que compráramos un lor un guacamayo sea la especie que sea ¿vale? y le tengamos viviendo suelto y en cosa de poco tiempo se nos escapa en la calle que eso sería una putada pero más putada que es lo que yo veo que se te escapa en la calle que sabes que él va a morir ¿vale? eso es la principal razón de por qué yo a este chico le he tenido que cortar las alas ¿vale? ¿cuándo voy a proceder realmente yo personalmente a ese corte de alas ¿vale? pues simplemente hasta la primera muda ¿por qué? porque este es un pájaro criado por sus padres ¿vale? y está empezando a coger afecto a nosotros o sea se quiere decir que por aquí por casa a lo mejor le vamos llamando y le vamos incitando con sus premios con su comidita ¿vale? y va viniendo pero a lo mejor en la calle coge un poco de aire y se puede volar y ya os digo que sería algo muy trágico ¿vale? esa es la principal razón de por qué yo a este chico le he cortado las alas hasta la primera muda luego ya una vez que mude ya tendrá un buen afecto conmigo ¿vale? y estoy casi seguro que a la hora de salir a la calle en una zona abierta y bien ¿vale? lo podré echar a volar le llamaré y vendrá pero claro eso si a lo mejor lo hemos criado a palillos no me va a hacer falta porque va a tener un afecto conmigo y a la que salga la calle o algo y yo le llame y va a venir pero como este chico realmente sabe que es un loro ¿vale? o sea sé quiero decir un pajarito cuando nace y le está rando de papilla cuando abre los ojos y lo primero que ve es a nosotros el pajarito se va a creer que él es uno de nuestra especie ¿vale? cosa que este chico no este chico ya estaba muy entero le faltarían a lo mejor 5 o 7 días para que volara bien ¿sabes? solo que se apresuró y entonces ya le digo yo lo encontré en la carretera estaba desvanido ¿vale? no podía casi ni andar poco a poco le hemos ido andamos sicilina papilla buena ¿sabes? y vemos que se ha puesto fuerte bueno pues he dicho de esta a ver esa es la principal razón por el escapismo la segunda razón que yo he visto también por qué lo hace la gente que a mí no me gusta realmente es para el tema de tenerlos más manchitos que no se te vaya tanto y poder ir iniciándote al tema de afecto llamada y que le podamos controlar ¿vale? yo realmente esa práctica para eso no me gusta la verdad prefiero que vaya el afecto poco a poco y con sus alas ¿vale? ante mis principios es lo que digo yo a ese chico he tenido que cortar las alas porque sabemos que estamos en verano y en cualquier despista a lo mejor podemos dejar la ventana abierta y si nos puede escapar ¿vale? y sería una pena que se me escapara ya sabéis me habéis visto con mis pájaros canarios mixtos mis jilgueros que los suelto y me vuelven ¿vale? no tendría problema que se escapara y si se escapara algún día y no volviera si sé que va a sobrevivir bien está claro que dentro de cada hombre un poco de chasquillo te llevaría pero vale que vale el problema sería ese cuando sabes encima que va a ser carne de cañón en uno o dos días que va a morir en la calle ¿vale? así es que por eso bueno dicho esto ahora lo que sí voy a decir son las tácticas técnicas y el corte que le podemos dar a los pájaros ¿vale? sabemos que hay un par de cortes que le podemos hacer o sea cuando labramos el ala a nuestros chicos ¿vale? sabemos que tiene todas las plumas uno de los cortes sería que sé que yo el que yo practico realmente sería cortarle estas primeras de aquí ¿vale? las primeras de veras y le dejaríamos en la punta dos o tres plumas de sal larga ¿vale? para que quedase bonito como lo podréis observar que a simplemente vista si cuando no abre las alas parece que está bien de alas pero luego yo lo que hago es cortarle eso para que también a la hora de que estamos jugando con él o él está en su sitio le llamas que no sea una caída a plomo como ¡pum! no, no algo de caída tiene el segundo la segunda táctica que también he visto pero no me gusta estéticamente como queda aunque la verdad es que pueden planear un poquito más pero es que de verdad lo veo muy feo lo vería como un pollito y no me gusta sería en vez de cortarle estas sería cortarle las primas ¿vale? y entonces le cortaríamos los vuelos largos entre comillas que si coge aire con todas estas plumas de abajo escuchadme va a volar y volar ¿vale? esas serían las dos tácticas y luego sería la tercera y más radical pues eso el cortarle todo del tirón que eso lo haga con perdón de que lo haga algún guarro por ahí que yo lo veo fatal porque entonces sería como coger un perro o un gatillo y hacerle ¡venga, muera! y va a hacer ¡pum! entonces sería una putada ¿vale? eso serían las tres tácticas ahora ¿y qué vamos a tener en cuenta realmente a la hora de cortarle las alas ¿vale? porque hay gente que me dice oye mi pájaro era bueno y poco a poco se ha ido volviendo más agresivo no sé qué le pasa se está atravesando ahora me empieza a picar ¿vale? pues vamos a ver a la hora de cortarle las alas para que nuestro pájaro no se lleve ningún chasco con nosotros lo primero que vamos a hacer es taparle pero bueno antes de taparle que sepáis que el mismo dueño que tenga al pajarito o sea que esté educando al pájaro no debe de estar en la zona donde le van a cortar las alas ¿vale? o sea sé que él no vea como que yo le he hecho algo malo como tirarle un trapo o como que le ha agarrado y le he cortado las alas ¿vale? ¿qué voy a decir? lo mejor está claro para que esto no falle ni nada ir al veterinario ¿vale? cuando lo llevan al veterinario tú se lo das a él que el pájaro vea claramente que tú no le estás haciendo nada o a lo mejor te saldrías de la salita ¿vale? y ya sería el veterinario ahora si queréis estar en la misma sala pues entonces tú se lo darías a él el veterinario le tiraría la toalla o algo para taparle para que no se revoloteara y no se hiciera daño ¿vale? y entonces en el momento que está tapado y esto es primordial chicos vosotros no podéis hablar porque el pájaro no ve y solo está viendo que le estáis hurgando ¿vale? os hace primordial se lo daríais al veterinario si estáis ahí en la sala una vez que se le tapa al pájaro y no ve vosotros el morrito callado ¿vale? y que el mismo veterinario esté hablando aunque sea tontería que hable de lo que hable pero que sea él nadie de la casa porque si no estos animales la verdad que es que son muy listos ¿vale? y van a estar tapados y oyendo tu voz y van a decir ¿eh? pues mi amo me has criado pero ¿qué me estás haciendo? ¿vale? aquí me estáis haciendo algo que no me gusta a mí o sea sé eso es un paso súper importante a la hora de cortarle las alas el pájaro que esté tapado que lo coja y lo manipule otro ¿vale? que lo tape otro y vosotros no habréis hasta en el momento ya que no hayan cortado las alas tú a lo mejor te vas fuera o te estás lejos ¿vale? y cuando le des tape que sea el mismo veterinario o un amigo pero vamos ya os digo yo estas cosas mejor un veterinario así sabemos que no vais a pasar a cortar la ramera y le podréis hacer daño al pajarito ¿vale? esto es súper importante chicos vosotros cuando se les corte las alas no podréis hablar ¿vale? que hablen veterinario mucho y es que le tenéis que tratar porque yo he ido a un par de lados perdonadme y hay el lado realmente que sí que son muy buenos especialistas y estas cosas las saben ¿vale? hay otro que quiero decir que a lo mejor son más nuevos que no han tenido tanta práctica con loro ¿vale? o lo que sea y no saben esta práctica pues ya os digo chicos a la hora de cortarle las alas que sea otro realmente que le tape ¿vale? y cuando le estén cortando las alas lo que tiene que hacer el otro es que hable mucho ¿vale? y que hable y que hable y que hable y ya a la hora de destaparle que le destape el otro lo primero que vea como que más puteado ¿vale? así otra persona y pues estás ahí a lo mejor más o menos cerca y una vez que tal te acerca uy mi chico habrá pajaritos que estén más rebotados por la cosa y habrá otros que entre comillas no lo hayan sentido tanto ¿vale? pero tú ya te acercarías entonces ay mi chico vamos a ñañar un poco ay que te ha hecho ese hombre malo con lo que yo te quiero ¿vale? y esto ¿y qué es lo que va a pasar? una vez que pasa esto ¿vale? el pájaro de primeras no sabe que no puede volar ¿vale? lo que tendréis que hacer hacer que se que intente volar claro no le pongáis a cinco metros del suelo porque se va a pegar un ostión fuerte ¿vale? pero realmente dos o tres veces que falle o sea sé que salte de la mano y yo le haga que hace y no planea mucho esto con tres o cuatro veces que lo haga el pajarito ya ha entendido que no puede volar ¿vale? yo es lo que os digo ante todo yo estoy un poco no un poco no yo estoy en contra de cortarle las alas realmente pero también es lo que os decía antes que yo prefiero putearle el primer año porque sabemos que al cortarle las alas ¿vale? hasta que no vuelva a mudar no le vuelvan a salir las plumas nuevas o sea sé que hasta que no le salgan las plumas nuevas no va a poder volar ¿y qué es lo que hace esto? que si tú estás con él en el día a día dándole cariño dándole amor vas a conseguir ese afecto para que el día de mañana ya a raíz del año o un poco menos a lo mejor ya que haya mudado ya tenga esa confianza en ti y pueda salir a la calle ¿vale? y con técnicas también de premio y demás vayáis haciendo vuelos cortos vuelos cortos y que él vaya acudiendo a la llamada ¿vale? chicos yo es que este vídeo a lo mejor para algunos es una tontería para otros no pero yo os digo de verdad de corazón que esto es uno de los principales causas también de gente de por qué su loro se le va atravesando ¿vale? a la hora de cortar las alas a lo mejor lo está haciendo el veterinario pero él ha metido la pata cuando lo tienen ya tapado de hablar yo como dueño ay mi chico ¿qué le vas a hacer? que no sé qué ¿no? ahí en el momento que el pajarito esté tapado chicos hacerme caso no le hableis hasta que en el momento que el otro el veterinario quien sea ya le destape y lo primero que vea el pájaro es a otro ¿vale? y luego ya como cada día ha dicho ¿eh? ¿tú qué me has hecho? me has tapado y demás y ya te acercarías ¡ay mi chico bonito ¿qué te ha hecho ese hombre malo? chicos espero que os haya gustado aquí os voy a dejar un par de fotos de los cortes de la sala de cómo se producen ¿vale? yo realmente ya os digo prefiero o no cortarle que es como yo los tengo ya habéis visto mis chileros ahora mismo con el calor están dormiditos ahí ¿vale? pero que los tengo sueltos en casa y acuden a la llamada ¿vale? ¿por qué? porque esos pájaros si son criados amarillo y lo primero que han visto es a mí ¿vale? o sea sé que esos pájaros ya desde cero salen con ese afecto claro el pájaro que ha criado su padre a lo mejor hasta el mes y has llegado tú de primera lo más fácil que te barre algunos picotazos que no veas porque está diciendo ¿eh? tú me estás haciendo algo malo ¿vale? tú no te conozco de nada porque tú eres un humano tú no eres verde como yo ¿vale? en el caso de esta chica y nada esto es el vídeo de hoy y seguiremos subiendo vídeos más adelante sobre la conducta cómo quitarle las manías de picar como ya tenemos en vídeos anteriores con los guacamayos a lo mejor que tenga algún vídeo olor o grises ¿vale? de cómo ir corrigiendo las malas conductas de nuestros chicos con esto chicos solo puedo decir una cosa que si os ha gustado espero vuestro like y escuchadme me gustan esos comentarios que me hacéis Raúl eres un crack me encantan tus vídeos escuchadme chicos a mí lo que me encanta sois vosotros que sabemos que llevamos con el canal abierto ya me parece que para tres o cuatro años y todavía hay gente que desde el día uno me está siguiendo y diciéndome que soy un crack y no chavales los cracks aquí hay dos unos son ellos que son los que realmente nos están enseñando al igual que vosotros estáis aprendiendo yo aprendo con ellos ¿vale? porque sí sabemos cada pauta yo sé muchas pautas realmente sobre cada pajarito pero esto es como las personas ¿vale? luego cada uno tira por un lado ¿vale? o sea que yo también en el día a día sigo aprendiendo ya sé ¿qué pasa? cotorrita mía sobre pautas muchas gracias por toda la sabiduría que me estáis dando y a vosotros chicos muchísimas gracias por aguantarme lo siento mucho porque sé que a veces soy muy pesada y a lo mejor os puedo dar dolor de cabeza lo siento mucho las farmacias sabemos que con el COVID-19 no han cerrado así es que podéis comprar el Pedifem para seguir aguantándome chicos ahí tenéis mi like chao